Candy Candy, la trampa, capítulo 3, ya puede besar a la novia, Annie Britter está eufórica, había hecho trabajar a su doncella a pasos forzados aquella mañana y aún así pensaba que el tiempo no le había rendido como hubiese querido, los zapatos de seda azul que llevaba puestos era algo, algo incómodos, pero ella ni siquiera se percataba, ya de eso tan rápido le latía el corazón, mientras atravesaba los corredores de la mansión Annie, recorría el conocido camino hacia la habitación de Candy, pero los sentimientos que le llenaban el pecho no eran ordinarios, quería ser la primera en ver a Candy lucir al fin el vestido de novia que ella misma le había ayudado a seleccionar, la joven tomó con su mano enguantada la perilla de la puerta y respiró hondo, dispuesta a atesorar en su memoria el recuerdo del momento que estaba a punto de vivir, cuando al fin entró en la habitación, sus expectativas se vieron rebasadas por mucho, envuelta en una nube, hecha de raso florentino en caja inglés, y Tool Candy lucía aún más hermosa de lo que Annie se había imaginado, Sofía le había arreglado el cabello con una corona de rosas blancas, azares y diminutas orquídeas sobre sus risos dorados, y en el cuello llevaba un discreto collar de perlas orientales que la misma Annie le había regalado para la ocasión, La mucama, las otras tres muchachas, que habían auxiliado a la novia, con su toilet se miraban llenas de satisfacción, con los resultados, ¿Qué pasa? preguntó Candy preocupada por el silencio de su amiga, ¿Tan mal te parezco que luzco? Por supuesto que no, tontita, dijo Annie, sonriendo al fin, Si pareces una reina, Terry se va a quedar sin habla, al igual que yo cuando te vea, ¿Sí? Bueno, gracias, Balbuceó la joven bajando los ojos, una vez más, pensó que le hubiese gustado poderle contar a Annie, La verdad de su situación, pero, aunque confiaba plenamente en ella, no quería involucrarla en sus problemas, Era a la vez, su manera de proteger a su amiga, y seguir las recomendaciones, de Nervais sobre el total discreción, Annie se acercó a su amiga, y en un impulso le dio un beso, en cada una de sus mejillas, Este es por la hermana María, y este otro por la señorita Pony, le dijo sonriendo, Es una pena que ellas no hayan podido venir, comentó Candy con un dejo de tristeza, Aunque se tratase de una farsa, algo en el fondo del corazón, la hacía necesitar de la presencia de sus dos madres en ese momento, Te entiendo, pero tú sabes que no pudieron encontrar a alguien que se hiciera cargo de los niños, Sin embargo, ten por seguro que estarán a tu lado con sus corazones, Y diciendo esto último, le dio a Candy un tercer beso en la frente, Y ese último, preguntó la joven novia con un asomo de sonrisa, Por tu madre Candy, contestó Annie poniéndose seria, Recuerda que una vez prometimos que ambas seríamos la una para la otra, como padre y madre, Conmovida la joven rubia, se lanzó a los brazos de su amiga, Y sin que Annie la viera, derramó una lágrima en su hombro, Vas a rogar tu velo Candy, Dijo una voz a espaldas de la joven morena, Tía abuela, Exclamó Candy molesta, De que la señora hubiese interrumpido un momento tan especial entre ella y su amiga de la infancia, Buenos días, señora Elroy, Saludó Annie con una reverencia, Buenos días, veo que ambas están más que listas, Contestó la señora con un leve gesto, Escudriñando con la mirada el atuendo de Annie, Te ves muy bien, Anne, El azul te sienta bien, Gracias, señora, Contestó Annie bajando la cabeza, Ahora veamos, Déjame que te observe, Candy, Continuó la señora dedicando toda su atención a revisar el atuendo de su sobrina, Sophie parada en silencio, En un rincón de la habitación, Retuvo la respiración en suspenso, Emilia Elroy no dijo nada, Por un segundo le pareció recordar a otra novia que también había pasado por su supervisión, Antes de salir de la alcoba de la soltera, Hacia la iglesia, Rosemarí Andri había sido la más hermosa de sus tres sobrinas, Y quien más satisfacciones le había dado en su corta vida, Candy, Vestida de novia, Con sus rizos dorados, Y sus ojos color esmeralda, Le recordaba enormemente, A la afinada madre de Anthony, Era curioso que nunca antes se hubiese dado cuenta del parecido, Se dijo mientras acomodaba la cola del vestido de la joven, La muchacha era bonita, Tenía que reconocerlo, No era entonces sorprendente, Que a pesar de su cuna humilde, Hubiese tenido la suerte de despertar afectos en dos hombres de abuelengo, William, Se había encargado de hacerla crecer entre la gente, De peso social, Lo demás, Había venido por consecuencia lógica, A los hombres les basta ver una cara linda, Y un talle pequeño para encapricharse, Pensó, Está bien, Dijo al fin la anciana, Y Sophie dio un respiro de alivio, Serás una novia muy hermosa, Concluyó, Y Candy apenas podía creer que la señora Elroy, Le había dicho cumplido, Ahora, Si me disculpan, Quisiera hablar a solas con Candy, Añadió la anciana dirigiéndose a las dos mujeres que enseguida, Obedecieron sus órdenes saliendo sigilosamente de la alcoba, Cuando Candy se hubo quedado sola con la anciana, Esta se sentó en un sillón cercano, Y con voz cancina, Procedió a dar un discurso, Que en su larga vida, Había tenido que repetir, A cada una de las mujeres Andri, Que habían estado bajo su tutela, Es costumbre, Que antes de la boda, La madre informe a la hija, Acerca de los deberes, Que una mujer adquiere, Con el matrimonio, Sobra decir, Que siendo tu guardiana, Recae en mí, Esa responsabilidad, Te ruego que me escuches en silencio, Y sin hacer preguntas, Candy bajó la mirada, Para contener la risa, Hubiese querido, Que la tía abuela, Se ahorrase sus lecciones, Pero no deseaba ofender a la anciana, Se limitó a obedecerla, Mientras la señora repetía su letanía, Candy se divertía, Pensando en lo ridículo de la situación, Había crecido en el campo, Y por lo tanto, Las generalidades del tema, Le habían sido familiares, Desde corta edad, Si a eso le agregaba, Sus conocimientos, Médicos, La plática resultaba, Por demás innecesaria, Un matrimonio, Un matrimonio falso, Comenzó apenas la muchacha, Por simple asociación de ideas, Tía abuela, No debería usted molestarse, En prepararme, Para algo que jamás sucederá, La anciana continuó, Por un buen rato, Describiendo con un cierto aire de disgusto, Los deberes maritales, Candy no pudo evitar preguntarse, ¿Por qué la intimidad, De una pareja de casados, Debía defectuarse, Del modo en que la tía abuela decía, Era como si todo contacto, Debiera verse, Con una mera lección matrimonial, Que requería realizarse, Pensarse obscuras, Sin ruido, Con premura y vergüenza, Incapaz de adivinar, Lo que la joven pensaba, La señora continuó su discurso, Hasta que consideró, Que había cubierto, Los puntos principales, Finalmente, Haciendo una pausa, Para secarse con un pañuelo, La ligera capa de sudor, Que le había aparecido en la frente, Se puso de pie abruptamente, ¿Tienes alguna duda? Preguntó, De rutina, No, Musitó Candy, Aún con la mirada perdida, En la alfombra, En ese caso, Me retiro, Haré que Archie, Venga para escoltarte, Y diciendo esto último, Dejó a la novia para, Que lidiase con sus pensamientos, ¿Dudas? Se dijo Candy, Cuando se hubo quedado sola, Si esto no fuera, Una simple farsa, Tendría en verdad, Muchas dudas, Pero esas, Tía abuela, No me las hubiera podido, Usted resolver nunca, Candy sentía, Que ni los fríos y escuetos, Conocimientos médicos, Que tenía, Ni la descripción acartonada, Y hasta desagradable, De los deberes maritales, Que había hecho, La tía abuela, Podían realmente explicarle, El misterio, De la unión, De un hombre y una mujer, Debía haber algo más, Algo tan hermoso, Como cálido, Algo que se pareciera, A lo que sentía, Por ter, Algo que le hubiese gustado, Descubrir al lado de él, Dando un suspiro de tristeza, La joven, Se volvió a contemplar, En el espejo, Deja de soñar, Tonta, Se dijo una vez más, Dadas las circunstancias, No te hace nada bien, Pensar en esas cosas, Un suave golpe en la puerta, Hizo que Candy, Dejara de lado, Sus pensamientos, Seguramente era Archie, Que había llegado por ella, Elegantes sombreros de plumas, Frax negros, Flores blancas y azules, Lazos de seda, Sombrillas de encaje, Músicos y sirvientes, En librea, Inundaron el jardín oriente, De la mansión Algo, La crema y nata, De la sociedad de Chicago, Reporteros, Artistas, Y la familia Andri, En pleno, Se encontraban reunidos, Para la boda más sorpresiva, De la temporada, Se había condicionado el lugar, Con carpas blancas, Adornadas con incontables flores, Para que los rayos veraniegos, No fueran moleste, Para los invitados, Y el kiosco central del jardín, Se había convertido en el altar, Ante el cual, La pareja tomaría, Los votos matrimoniales, La orquesta comenzó al fin, A sonar los primeros acordes, De la marcha nupcial, Y los inquietos invitados, Los guardaron silencio, Y como por arte de magia, Sujeta apenas, Del brazo de su primo, Archibald Corwell, La novia comenzó a avanzar, Por el pasillo central, Sintiendo que lo que estaba sucediendo, No era real, Que no era ella, La mujer vestida de blanco, Que avanzaba lentamente, Al ritmo de la música, Y a la cual, Todos volteaban a mirar, ¿Era acaso Annie Britter, Y Patricia O'Brien, Aquellas dos jóvenes, Vestidas de azul, Que le sonreían, Desde el kiosco, Al cual se estaba acercando, ¿Quién era la hermosa, Dama rubia, Junto a ellas? Candy, Tuvo que hacer un esfuerzo, Para poder salir, De aquel extraño trance, Que le hacía imaginarse, En medio de un sueño, Y entender, Que lo que estaba sucediendo, Era totalmente real, Sin, Eran sus dos mejores amigas, Que la miraban con admiración, Y la dama junto a ellas, Era la madre de Terry, Al lado de la mujer, El propio actor, La observaba acercarse al altar, El corazón de Candy, Y dio un vuelco, Cuando sus ojos, Se encontraron con los del joven, Un escalofrío, Le recorrió el cuerpo, Al sentir su mirada, Y advertir, Que la acostumbrada frialdad, Estaba ausente, Era como si la expresión, En su rostro, Volviese a ser la de antes, Aquella mirada deslumbrante, Y llena de sueños de Terry, Cuando tenía apenas 15 años, Sin embargo, El traje oscuro, Que llevaba puesto, Impecablemente cortado, Marcaba la línea, De sus hombros, Fielmente, Y aunque la joven, Había estado viendo, A su prometido, En varias ocasiones, Durante las semanas anteriores, Por primera vez, Se daba cuenta, De que él, Estaba aún más alto, Y formido que antes, No, No es igual que antes, Se dijo Candy, Bajando los ojos, Sin poder más sostener, La mirada de Terry, ¿Quién entrega a esta mujer, El matrimonio? Dijo la voz del cura, Irrumpiendo en los pensamientos, De la joven, Su tutor y yo, Padre, Contestó la voz de Archie, Haciéndose inmediatamente, A un lado, Para dejar a la novia, Junto al que sería su esposo, En unos cuantos minutos más, Aún en medio de la nube, De confusión, Terry escuchaba apenas, Las palabras del sacerdote, Aquella mañana, Había representado para él, Una extraña sucesión, De entrevistas, Poco cordiales, A primera hora, Estando aún en el hotel, En que se hospedaba, Había recibido la visita de Archie, Quien se había tomado la molestia, De ir a su cuarto, Para soltarle, Una inesperada serie, De advertencias, En otro momento de su vida, Terry le hubiese contestado, Con alguna palabrota, Pero dadas las circunstancias, El joven actor, Escuchó con paciencia, Las preocupaciones de Archie, Re celoso aún, De lo que podría ser, Una venganza de sus primos, Archie, Le hizo prometer, Que tendría, Especial cuidado de Candy, Durante todo el año, Que ella estaría viviendo con él, Terry, Le aseguró, A Archie, Que no tendría que preocuparse, Aunque en el fondo se preguntaba, Si en realidad, Candy, Necesitaría ser protegida, De mil, Más, Que de él mismo, Como si aquella conversación, No hubiese sido ya suficientemente, Incómoda, Al llegar a la mansión, Había, Tenido que soportar, Un discurso de la tía abuela, Y por último, Tener un encuentro aún más desagradable, Con el propio Neil, Ambos hombres, No se habían encontrado a sola, Desde la llegada de Terry a Chicago, Y aunque solo tuvieron tiempo, Para intercambiar una mirada hostil, Fue más suficiente, Como para amargar el momento, El solo hecho de pensar, Que Neil, Había planeado forzar a Candy, A casarse con él, Hacía, Que se le retorcieran, Las entrañas de cólera, Sin embargo, Todos esos momentos incómodos, Se le borraron de la mente, En el instante, En que vio, A su prometida avanzar por el pasillo, Hasta donde él esperaba, De pronto, No importaba que ella, No estuviese enamorada de él, Como antes, Ni que todo aquel asunto, Fuera una simple comedia, Para salvarla, A sus ambiciosos parientes, Candy, Más hermosa, Que en el mal dulce, De sus sueños, Estaba a punto, De ser su esposa, Por ahora, Disfrutaría, La visión de su rostro, Enmarcado por el velo, Y las flores blancas, La mañana, Se preocuparía, De lo que vendría, Las palabras del sacerdote, Parecieron sonar, Lejanas, Casi inaudibles, Durante gran parte, De la ceremonia, Hasta que el religioso, Pidió a la pareja, Se encara para tomar, Los votos, Ambos, Repitieron, Una a una, Las frases, Que el cura, Les dictaba, Y el intercambio, De promesas, Se llevó, Como planeado, Él, Incapaz, De quitar los ojos, De encima de la joven, Ella, Con la mirada, En el terciopelo, Color, Borgoña, De reclinatorio, Y un sonrojo, En las mejillas, Que era, Imposible, De ocultar, Ahora, Puede ya, Besar a la novia, Dijo al final, El sacerdote, Esbozando una sonrisa, Besar a la novia, Pensó Candia alarmada, Esa parte de la ceremonia, No se había ensayado, Si mal no recordaba, Que se suponía, Que iba a hacer ahora, Más dueño, Y las circunstancias, Que la joven, Terry, No le dio tiempo, Para que ella misma, Se respondiese a sus preguntas, En un abrir y cerrar de ojos, El hombre, La había tomado en sus brazos, Posando los labios, Sobre los suyos, Los primeros segundos, El beso, El beso fue apenas, Un roce de piel, Un, Inundarse de la fragancia, Que él usaba, Un ardor, Que subía por la piel, Hasta sus labios, Luego, El contacto, Se hizo húmedo, Y ella no pudo resistir, A abrirse a su reclamo, Para después, Ver que había terminado, Todo demasiado rápido, Y el rostro, De él, Se alejaba del suyo, Cuando ella apenas, Comenzaba a sentirlo, Penetrar su alma, Seguramente, Candy, Se había desplomado, En ese mismo instante, Ella se habría desplomado, De no ser porque Terry, Le ofreció su brazo, Y sostenida de él, Pudo avanzar a través del pasillo, En medio de las sonrisas, Flashazos, De las cámaras, Fotográficas, Y felicitaciones, De los muchos invitados, Está hecho, Se dijo ella, Con un suspiro, Dios, Solamente podría decir, Lo que sucediera, De ahí en adelante, Todo había pasado, Tan rápido, Pensaba Candy, Mirándose al espejo, La ceremonia, La fiesta, Las fotografías, Todavía se admiraba, De que sus piernas, Hubieran podido sostenerla, Durante el baile, Y la interminable cadena, De invitados, Felicitándola, Realmente estaba contenta, De que todo hubiese terminado, Ahora se encontraba, De nuevo en su habitación, En compañía de Sophie, Que le estaba ayudando, A prepararse para dormir, Sí, Dormir sin reparo, Por muchas horas, Era sin duda, Lo que necesitaba, Sophie colocó, El vestido de novia, Sobre un sofá, Con esmero cuidado, Luego, Con acostumbrado mutismo, Deshizo el peinado, Que ella misma, Había arreglado, En la mañana, Dejando que los rizos, De que los rizos de Candy, Cayeran libremente, Sobre su espalda, Cuando hubo terminado, Con el cabello, Procedió a ayudar, A la joven, A desnudarse, Y mientras lo hacía, Se asombraba, De que la novia, Estuviese tan tranquila, En una noche, Tan singular, En la vida de una mujer, El camisón de dormir, Había sido un regalo, De la madre del novio, Y Sophie, No se cansaba, De admirar, El buen gusto, De la señora, La doncella, Miraba con aprobación, Las sutiles transparencias, De la gaza francesa, Cortada, En talla imperio, Resaltando, Un escote coqueto, Aunque no demasiado atrevido, Con unas pequeñas flores, De rococó, Que salpicaban, El canesú, Y unos lazos rosas, Que le hacían juego, La prenda, Era a la vez, Provocativa, Y discreta, La bata, Era de seda blanca, Con los mismos bordados, En color de rosa, Para hacer juego, Sophie, Pensó que sin duda, Aquel, Era un atuendo, Digno de la ocasión, Pero a la novia, Parecía no importarle, Lo más mínimo, Sin decir nada, Candy, Dejó que su doncella, Le ayudara a ponerse, El camisón de dormir, Como era ya la costumbre, Desde hacía dos meses, Que estaba viviendo, En la mansión de los Andri, Lo único que deseaba, Era que la dejase al fin sola, Para poder dormir, Y dejar de pensar, Una y otra vez, En lo que sería su vida, A partir del día siguiente, Cuando tendría que viajar, Hasta Nueva York, Para vivir al lado de Terry, Para vivir al lado de Terry, Por todo un largo año, Finalmente, Sophie hizo su usual reverencia, Y desapareció, Detrás de la puerta, Tan silenciosa, Como había llegado, Candy, Y respiró aliviada, Se levantó del taburete, Donde estaba sentada, Y con un gesto lánguido, Desartó la cinta, Que sostenía su bata de dormir, Colocó la prenda, Sobre un perchero, Que estaba cerca de la cama, Y se encaminó, Hacia el lecho, Pero un breve instante, Se detuvo, Volviéndose hacia el espejo, Del tocador, La mente, Acabó jugándole rudo, El reflejo, Le revelaba, Una versión distinta, De sí misma, Más madura, Más mujer, Y con inquietudes diferentes, Que ella no alcanzaba, A comprender, Si esta noche, No fuese una farsa, Si las cosas, Fueran distintas, Pensó de nuevo, Observando su cuerpo, Y preguntándose, Si en verdad, Era, Ella, La mujer en el espejo, Un momento más, Y tal vez hubiese terminado, Recliminándose, Por dejar volar, La imaginación, Hacia terrenos prohibidos, Pero el ruido, Distintivo, Del cerrojo de su puerta, Le hizo volver a la realidad, Abruptamente, La puerta, Se abrió, Y unos pasos, Y unos pasos largos, Se dejaron oír, A sus espaldas, Para su gran desmayo, Su recién, Adquirido marido, Entró a la habitación, Con la misma confianza, Con que cualquiera, Entra, En su propia casa, Terri, Ella asustada, Volviéndose, Volviéndose a poner la bata, Él, Quitándose el batín, que llevaba puesto y quedándose en una pijama azul oscuro. Candy, aún con ambas manos cerrando su bata de dormir hasta la base de su cuello, tragó saliva sin poder articular palabra. Terry por su parte retiró las frazadas de la cama y se sentó al borde, preparándose para acostarse con la mayor naturalidad del mundo. ¿Qué? ¿Piensas quedarte ahí parada toda la noche? Preguntó él en su acostumbrado tono sarcástico. Vamos, ven acá, prometo que no te voy a morder. Pe-pero Terry... Tartamudió ella sin alcanzar a coordinar sus ideas. ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? La muchacha no podía creer lo que veía. Esa es la pregunta más tonta que me ha... que he escuchado en mi vida. Dijo él acomodando la almohada con pequeños golpecitos. Soy tu marido y esta es nuestra noche de bodas, así que voy a dormir contigo. Candy sentía que las piernas le temblaban. Literalmente estaba segura de que se había comentado en más de una ocasión que el matrimonio entre ellos sería solo de nombre. ¿Era acaso que Terry había cambiado súbitamente de parecer y le estaba exigiendo que cumpliese con su deber conyugal? ¿Pretendía él cobrarse el favor de esa manera? Candy no sabía qué pensar. Sin importar lo que sentía por Terry, lo último que deseaba era tener que entregarse a él sin que el corazón del joven hubiese amor que antes había existido. Pero la sola idea de que la poseyera solo por deporte la hacía sentir sucia. ¿Pero por qué hacer ahora? No podía salir corriendo o todo el mundo se enteraría de la verdad. ¿Podía resistirse? Terry, yo... Se animó finalmente a decir. Yo creo que debemos de hablar. ¿Hablar? Preguntó él ya instalado en la cama. Te molestaría hacerlo mañana. Por ahora tengo mucho sueño. ¿Sueño? Dijo Candy aún más confundida. Sí, ya te dije que vengo a dormir. Repitió él con fastidio y Candy sintió que estaba a punto de volverse loca. ¿Por qué Terry se obstinaba siempre en hacer y decir las cosas más exasperantes? Pero si te han dado la habitación contigua, ¿por qué no duermes ahí? Protestó ella entre frustrada y furiosa. Terry se volvió a mirarla. Y no pudo evitar soltarse. Una carcajada. Amaba rabiar esa carita. Moina que Candy solía poner cuando se enojaba. Había que estar hecho de hierro para no correr a comérsela a besos. Pero Grantchester había aprendido a controlar sus impulsos a fuerza de no tener ya esperanza alguna. ¿Estás loca? Se supone que acabamos de casarnos y lo lógico es que durmamos en la misma habitación. Respondió él al fin cuando hubo terminado de reírse todo cuanto quiso. ¿Tú y yo? No estamos solos en esta casa. Tenemos que dormir en la misma habitación. A menos que queramos que las mocamas se enteren de que no estuvimos juntos. Como se espera, recuerda lo que dije al abogado sobre los sirvientes. Oh, sí. Sí lo recuerdo. Respondió mientras la plena comprensión de la situación se iba asentando en su mente. Al tiempo que sus hombros se relajaban lentamente. Sin embargo, eso no eliminaba la dificultad de tener que compartir la cama con el joven. Si te importa demasiado, dormiré en ese sillón o en el suelo. Agregó él leyendo el bochorno en el rostro de la joven. Candy observó el mueble que él mencionaba y no pudo más que reconocer que no estaba hecho para dormir. No, no te preocupes. Respondió la muchacha acercándose lentamente a la cama. No habrá ningún inconveniente. Estoy tan cansada que ni siquiera notaré tu presencia. Agregó fingiendo una indiferencia que equiparaba con su pulso en ascenso. Bien. En eso coincidimos. Hasta mañana, entonces. Contestó él con desenfado al tiempo que apagaba la lámpara que aún iluminaba el cuarto. Una vez a oscuras, Candy agradeció en silencio el gesto que le permitió quitarse la bata y meterse debajo de las frazadas lo antes posible. Él, por su parte, se volvió sobre su costado dándole la espalda y unos minutos más tarde su respiración tomó el ritmo acompasado que caracteriza el sueño. La joven rubia descansó la cabeza sobre la almohada, tratando de acomodarse como de costumbre. En vano, odiaba a Terry por tener la desfachatez de dormir como un tronco, mientras ella sentía que las sábanas le quemaban la piel. No quería recordar el momento en que él la había besado al terminar la ceremonia de bodas, pero era imposible no hacerlo, cuando él estaba durmiendo a escasos centímetros y ella podía sentir su perfume haciéndole cosquillas en la nariz. Hubieron de pasar varias horas antes de que el sueño lograra vencerla. En sus sueños, sin embargo, lejos de encontrar el sosiego deseado, continuó sintiendo la enervante presión de los labios de Terry sobre los suyos. Sophie había olvidado dejar las cortinas cerradas la noche anterior. Por ese motivo, los primeros rayos de la mañana entraron de lleno a la habitación, entreteniéndose a jugar con la intricada melena de Candy, apoyándose su cabeza sobre el puño de su mano derecha. Terry se entretenía observando a la joven dormida a su lado. Quería recordar el momento y atesorarlo como el más feliz de su vida. Había soñado muchas veces lo que sería despertar al lado de ella, y aunque entre ellos no hubiese mediado ninguna entrega amorosa la noche anterior, de todas formas, la experiencia era tan intensa como él la había imaginado. Tenía que admitir que en primer instante, mantener el aplomo la noche anterior no había sido nada fácil. El simple hecho de poder ver a Candy con la cabecera suelta sobre la espalda implicaba que estaba siendo admitido a los secretos del burdoir de la joven, como solamente un marido podía hacerlo. Atisbar su imagen en aquel camisón de gaza blanca. Había sido aún peor, la tela de la prenda dejaba traducir el redondeado contorno de las piernas y el escote. Regalaba una discreta, pero tentadora primicia, de unos senos blancos y llenos. Suerte para él, que ella había reaccionado rápidamente, cubriéndose con la bata al verla. Ahora dormida bajo la luz matinal, Terry se asomó una vez más de los acentos femeninos que el cuerpo de Candy había ido adquiriendo en los últimos tiempos. Si aquella muchacha, espingada de curvas apenas insinuadas que había conocido en el colegio, había despertado en él una atracción obsesiva, la mujer que dormía a su lado en esos momentos, simplemente lo estaba volviendo loco. Para ser alguien que se dedicaba a pretender emociones no sentidas, era ridículo que fingiese estar dormido. Fingir estar dormido hubiese resultado ser la tarea histórica más difícil de asumir. Los movimientos de Candy en la cama, evidenciando que para ella también estaba siendo difícil conciliar el sueño, no había ayudado en lo absoluto. Terry había sentido cada imperceptible cambio en la respiración de ella, cada vuelta hacia la derecha o izquierda, cada roce furtivo debajo de las sábanas. Aquello había sido un tormento, hasta que por fin la joven había conseguido dormirse hacia las primeras horas de la madrugada. Luego, en medio del silencio de la noche, había quedado solo una enervante certeza. Ella yacía al lado suyo dormida, ajena, bastaba solo con un movimiento de su mano para tocarla y saciar el vacío que sentía. Pero no, no, solamente hubiese sido indigno, sino carente de sentido. Solo había algo que él deseaba más que el cuerpo de Candy, y eso era su corazón. Ahora, al despuntar el alba, la joven dormía placidamente y él podía observar, sin temor, a que el deseo en sus ojos acabara delatando sus sentimientos por ella. Incapaz de romper el encanto, Terry acariciaba con la vista la suave curva de las mejillas, bajando lentamente hasta el cuello, perdiéndose en observar una casi imperceptible vena azul. Luego, volvía a subir hasta los labios. El recuerdo del beso del día anterior fue, entonces, inevitable. ¿En qué demonios estaba pensando? Se dijo molesto consigo mismo, frotándose la frente con disgusto. Me porté como un novato, con su primera escena amorosa. Podía haberle dado un beso escénico, que todos hubieran creído real, y que hubiese sido menos embarazoso para ella, pero no, tenía que perder el control y besarla de verdad. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, al recordar el sabor de la boca de Candy, y cálida humedad que había intercambiado por unos segundos. Tenía que confesarse que se había perdido totalmente las riendas y en el calor del momento hasta que se había imaginado que ella le respondía al beso, pero seguramente había sido solo su imaginación. Secrestamente, se prometió tener más cuidado y resistir la tentación con más aplomo y caballerosidad. Sin embargo, un segundo después, rompía su promesa, atreviéndose a acariciar levemente la mejilla de la joven dormida. Si tan solo pudiera besarla otra vez, un ligero movimiento evidenciando que ella estaba a punto de despertarse, le impidió tener tiempo suficiente para recriminarse por su atrevimiento. Un segundo después, un par de enormes ojos verdes se clavaron en los suyos, sorprendiéndole con una luminosidad que cobraban bajo la luz. —¡Buenos días! —dijo él esforzándose por disimular la emoción. —Veo que sigue siendo la misma dormilona que siempre llegaba tarde a clases. Candy no contestó a la provocación. Por un momento, no acalzó a definir qué era lo más adecuado en semejantes circunstancias. Acababa de despertar junto a Terry y lo que más deseaba hacer era echarle los brazos al cuello, pero se limitó a ser una mueca de indignación fingida ante el comentario hecho por el joven. —He estado esperando que te despertara desde hace rato. Comentó él casualmente, preguntándose si realmente ella no se daba cuenta de lo linda que estaba. Pensaba que cuando despertara tú ya te habrías regresado a tu habitación. Dijo ella al fin, sin saber cómo iba a salir de la cama estando él aún presente. y su bata a varios metros de distancia. —Tengo que hacer algo importante antes de irme, pero para eso necesito que te levantes. Contestó él poniéndose de pie y estirándose cuán largo era. —Toma tu bata. Añadió luego alcanzándole la prenda y poniéndose de espaldas para darle privacidad. Candy se colocó la bata apresuradamente y como si las sábanas le quemaran, se levantó de la cama de un salto. —¿Puedo ya volverme? Preguntó el impaciente. —Oh, sí, sí. Balbució ella. —¿Qué es eso importante que tenías que hacer antes de irte? Sin decir nada, el joven tomó su patín y extrajo uno de los bolsillos. ¡Una navaja! Ante la mirada incrédula de la joven desplegó la cuchilla del arma y se hizo sobre el brazo una herida lo suficientemente profunda como para que sangrara. —¿Pero qué haces, Terry? ¿Te has vuelto loco? —preguntó ella escandalizada. Aún sin contestar, el joven retiró el edredón de la cama y se limpió la sangre con las sábanas, dejando una mancha bien definida en el centro del lecho. —Tomo precauciones que le aseguren a todos que nuestro matrimonio fue consumado, eso es todo. Contestó y sin decir más salió hacia el vestidor de la habitación continua. Candy se quedó de pie observando la mancha de sangre por unos instantes con un gran vacío en el corazón. Continuará. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Los esperamos en el canal de La Maravillosa y con voz hermosa de Ángel Jodet, la chica de Terry. Bueno, chicos, pues ya lo saben, los espero en mi canal. Por allá tenemos muchas historias también. Estamos en el Festival de Eros y pues Staymar, tú también estás invitado por ahí y de repente ya no te apareces. Pero, chicos, pues allá nos vemos y esperamos los comentarios aquí o allá. Así es que ya saben, no se olviden de visitarnos y de escuchar estas maravillosas historias con una voz de Ultratumba. I am Batman. I am Batman. Guajajaja. Nos vemos en el siguiente episodio de la historia más impresionante más impresionante que Crepúsculo con su amiga la extraordinaria Jodet, la chica de Terry y su papasote galán hermoso con la voz tan poderosa Staymar Barrow. Nos vemos en el siguiente episodio que tengan un hermoso día y recuerden recuerden el sol brilla para todo el mundo como la ven. Incluso si viene de Ultratumba de Ultratumba que